¡Sandra Borges! ¡Sí! ¡Sandrita! ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo recuerdo cuando niña haberlo visto la anterior temporada y fue muy divertido. A mí me gustan las cosas, pues los deportes, todo este tipo de cosas extremas. Siempre me han gustado y cuando me llegó la invitación, no lo de, dije, bueno, vamos a darnos duro contra el mundo. Me gustó mucho porque el set es súper lindo, no lo imaginaba tan grande, tan lindo, tan colorido. Entonces, la verdad, estuvo muy chévere, muy chévere el set. Vamos al frente, Cucho y yo, y ellos van a hacer la invitación. Ok. ¡Ay, lo amé! O sea, el mejor capitán de la vida. Amo a Chicho, Chicho te amo, pero Adrián, un caballero, me apoyaba, me ponía a mí de capitana y me ponía el brazalete dorado y todo para que yo... O sea, me dio ese apoyo y esa confianza. Entonces, gracias, Adrián. ¡Ay, divino! Nuestro Cuchito, como le dice Maleja, es una ternura. Se cae mucho, pero lo intenta y lo hace bien. ¡Ay, Javi, lo máximo! Nos hizo perder un par de punticos pegándole a los jurados, a Fran y a Jonathan, que eso nos lo van a ver o lo vieron. Y eso nos descontó un poquito de puntos, pero también es un súper compañero y nos hizo ganar muchos puntos. ¡Ay, la del reloj! Es súper difícil. Ahí yo creo que no hay muchas personas que pasemos más de dos salticos. No he visto, la verdad. El que lo haga, me le quita el sombrero porque es muy difícil. El tobogán me fue súper bien, pero sobre todo la que me fue mejor es la de pasar por la tabla, que te dan vueltas y pasar... No, o sea, que tengo un equilibrio buenísimo que no sabía, no lo conocía. Muchas veces, muchas veces porque desde niña practicaba muchos deportes como baloncesto, voleibol, patina, sobre todo en patinaje, me daba unos porrazos. Por eso no sé ir con el patinaje porque no era lo mío, preferí los otros deportes. Pero, pero quisiera algunas palabras para Sandra, que ya no nos va a acompañar en el siguiente capítulo. ¿Le quisieran decir algo Frank y Jonathan? Sí, no dejes de mirar hacia arriba. Siento que hay preferencias por el equipo, viole. Si cierran los ojos. Estás en una pasarela, tranquila. Sandra, tú puedes. Toca que lo pasé rápido, Sandrita. Cierra los ojos, cierra los ojos. Juan, no te canches. Va a no ser el ridículo, tírate a la piscina de una vez. Sandra, tú puedes. Dos puertas al punto. Vamos, uno, dos, tres, ya. Hasta los mareos se le ven bonitos, compañero, compañero. Ay, compañero, viene Sandrita, viene Sandrita. Muy bien, vamos, Sandra, vamos, Sandra. Tú puedes, Sandra. ¡Sandrita, vamos, Sandra! ¡Sandrita, lentamente! ¡Viene Sandrita! ¡Viene Sandrita, Sandrita pasó! ¡Pasó, Sandrita! ¡Viene saber! ¡Viene Sandrita! Gracias.